Música indemnita y partners y de vid No, respetame a tu mujer. Igual, igual. Te veo a quien quiere conocernos. ¿Qué tal? Saludos, mi negra. Respétamela a ella. Oye. ¿Tú permites esto, papá? No, papá. No. Yo voy más cintura que una lagartija. No, mi negra. Estaba bailando el hula hula. ¿Esto es la suegra? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venga, para hacerle una foto al estudio. Gracias, papá. No me acuerdo. Yo estaba en la rata con el nexo. Que era hasta el maestino paraba. Hasta el maestino. Oye, papá. No, no, no. No, no, no. Ya ves como yo hago. Mira, mira. Te estoy mal, en la esquina. Voy por aquí. Por aquí. Te cuento. Te está ahumando. Te hubo como ustedes morados bien. Chao. Chao, chao. ¡Gracias!